A ver, a ver, a ver, me chúntaros, todos a bailar, ¡ah, sí! Me chúntaros, te va a gustar, me conmigo chúntaros, te va a encantar. Te va a gustar, te va a gustar, me conmigo chúntaros, te va a gustar. ¡Sarros Música! Hoy sí lo que voy a tocar, a toda mi gente le va a gustar. La bailan aquí, la bailan allá, y toda la gente la quiere bailar. Más vete pa' allá, más vete pa' acá, levanta los brazos y muévete allá. Más vete pa' allá, más vete pa' acá, levanta los brazos y muévete allá. Mi conmigo chúntaros, te va a gustar, mi conmigo chúntaros, te va a encantar. Mi conmigo chúntaros, te va a gustar, mi conmigo chúntaros, te va a encantar. Te va a gustar, te va a gustar, mi conmigo chúntaros, te va a gustar. Te va a gustar, te va a gustar, mi conmigo chúntaros, te va a gustar. Te va a gustar, te va a gustar, mi cumbia chuntana te va a gustar Y esto se va, se va, se va Se va, se va, se va